Hoy, Inmaculada, Santa Virgen de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de todos nosotros, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Escucha la oración que te dirigimos. Te pedimos intercedas por nosotros y las presentes ante tu Hijo Jesús. Ora por nosotros, amorosa Madre, y bendice a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Venimos a ti con confianza, sabiendo que tú eres realmente nuestra Madre, compasiva la sanación de los enfermos y la causa de nuestras alegrías. En tus manos confiamos nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza y todo nuestro ser. Nunca nos abandones, nunca nos dejes. Madre, cúbrenos y protégenos siempre bajo tu manto. Compadécete de nosotros y guíanos siempre a tu Hijo Jesús. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Virgen Inmaculada, Madre del Verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo. Escucha la oración, que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de Misericordia, muestra tu sacrificio escondido y silencioso a ti que sales al encuentro de nosotros, todos los pecadores. Te consagramos en este día, todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre Nuestra. Gracias Virgen de Guadalupe, por un año más de vida. Gracias Virgen de Guadalupe, por la salud de mi familia. Gracias por cubrirme con tu santo manto. Gracias por acompañarme durante la enfermedad. Gracias Virgen por no soltarme de tu mano en las adversidades. Gracias Madre Mía. Gracias, gracias, gracias.